En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. ¿Cuántos ministros y viceministros hacen lo mismo? ¿Cuántos ministros y viceministros hacen lo mismo? ¿Por qué alguien puede querer ser ahora ministro de salud? ¿Que para tener currículum con este presidente? ¿O cuando llegan les dan una batería de posibilidades de hacer negocios y negociados? Lo de Cerrón es irreversible. Cerrón nunca va a votar a favor de la vacancia. Valdemar me refiero. Y su bancada. Porque a la hora de la hora lo tienen del cuello al presidente precisamente para hacer estos negociados. Porque este gobierno no está gobernando, está desgobernando y haciendo trizas las arcas públicas. El drama es que los niños están en esta colada. Entonces, como consecuencia de eso es que no ha sido vacado el presidente porque no me pueden decir que faltan argumentos morales para que el presidente se largue. O sea, los argumentos son penales y ya pues evidentemente, salvo su cel paredes cuando robas, según ella cuando robas no eres inmoral. Pero en fin, eso ya es parte de la filosofía de su cel paredes. De repente ella también tiene negocio de naturaleza y cree que eso no es malo, pues, ¿no? Entonces, están pues a una serie de personas que dicen que van a votar, que van a firmar la moción de vacancia o la de censura o la que tú quieras al ministro. Y reculan, ¿no? En el caso de la suspensión reculan. Porque tienen estos negocios. Esta es la manera escabrosa y cochina con que se hacen negocios. Y les importa un rábano. Nada va a pasar. Ese es el tema. Entonces, Marital Lentejita lo que tiene que hacer es agarrar a los niños. Porque una vez que los niños vean que sí tiene consecuencias penales inmediatas sus barbaridades, consecuencias penales inmediatas los latrocinios que hacen, se le van a cambiar la mano y le van a soltar la mano como le soltaron en su momento la mano a PPK, muchos congresistas o al propio Vizcarra. Porque si no, la señora Patricia Benavides va a culminar sus investigaciones, va a llevar su denuncia, va a pasar por la subcomisión de acusaciones constitucionales y decir, ah, ok, perfecto, vente a la permanente, irá al pleno. Y como conversamos a ver con el doctor José Urquizo y con Carlos Párez, hará una exposición de la acusación, de la denuncia, perdón, de la fiscalía. No sé, pues, se tomará cuánto, una semana a cinco horas al día. Y después van al debate, y en el debate todas las Sigrid's y todos los Valdemares y todos los Pucas, ¿no es cierto?, y todos los, este, este, Pasiones Dávila y Kelly Portalatino, que nunca ha hecho un negocio con el sector salud jamás, ¿no? Y Margot Luque y entonces todas estas, ¿qué van a decir? Que se investigue y que se le acuse luego del periodo porque así dice la Constitución. Y se acabó, porque estamos ante un problema de corrupción generalizado. Entonces tienes que extirpar algunos órganos para salvar al cuerpo, si no, no va a poder darse. ¿Estamos claros? En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo. 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 Tiempo.